hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube junior jiménez tv señores estoy friendo y comiendo vamos a hablar acerca de nuevo programa que acaba de lanzar un luis nicole porán en su plataforma llamado los del bloque así le va a llamar a este programa que viene a competir con los que dios 2 que se transmite por alofoque con también jessica pereira quien por ejemplo transmiten de 12 a 2 de la tarde diario señores entonces esta es la noticia que acaba de salir en la farándula señores este nuevo espacio que hasta el momento no se sabe el concepto que trae luis nicole porán aunque al principio siempre dicen que los programas no vienen o vienen con novedades y que no se van a enfocar básicamente en farándula y luego caen en eso entonces según lo que vimos en el lanzamiento vemos que estará jeremy herrera este chico que se volvió muy popular en la plataforma de carlos durán también vimos a camila mejía quien también tiene muchos seguidores en las creves sociales jose arias quien tiene un tiempo siendo parte del show del luis nicole porán que se transmite obviamente por dicha plataforma también ahí están lo vimos en el lanzamiento a los no ver popis ustedes saben que éstos estaban en telemicro en tunay por la noche ya ese proyecto se desbarató por la salida del reneca rené brea y por supuesto estaban fuera de los medios de comunicación aunque estaban activos en las redes sociales entonces este es el nuevo programa luego de que existiera una controversia por el nombre de que creo robert sánchez de que metiéndole al bloque entonces lo que hizo fue que le cambió más o menos la temática y le puso los del bloque hay que ver que traen en este espacio que se va a transmitir por el power de 12 a 2 de la tarde entonces esos son los nuevos integrantes de este espacio que promete mucho porque hay mucha expectativa yo entiendo que también debe de darle la oportunidad a un joven estudiante de comunicación o un nuevo talento que tenga ya experiencia o que tenga por ejemplo en el caso de una preparación en la comunicación y no siempre acudir a los que trabajan en redes sociales porque si entiendo que obviamente ellos son los que están dando los números pero también hay que darle un chance a un joven talento tírense para la universidad señores que hay mucha gente que está apoyando la yuca y que quiere una oportunidad y que lamentablemente sólo se enfocan en los dueños de plataformas se están enfocando en los que están dando los números y los que están sonando en las redes sociales sin una preparación previa en la carrera de comunicación social y eso siempre yo lo he criticado entonces ese es el nuevo programa que como lo dije al principio viene a competir con los que dio hondos y con jessica en punto en el mismo horario esto trae dinámico una dinámica buena en las radios señores entonces lo veo muy bien en esa parte hay que esperar a ver que traen ojalá que no sea farándula porque ya es red en no aguanta un programa nuevo y de farándula así que ya saben señores esos son los nuevos integrantes del programa que acaba de lanzar luis ni corporán llamado los de el bloque los del bloque así que opinen señores que les parece este nuevo elenco que acaba de anunciar este locutor destacado del país así que sus opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima